Cuando salió el primer anuncio de esa crema que anunciaba para las niñas bien, yo mandé un correo y les dije, soy fulanita de tal, acaban de perder una clienta. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Quién hizo eso? Yo soy niña mal. Canestén, para las niñas bien. Y yo vi el anuncio y dije... ¿Es una niña bien y qué es mal? Una niña reprimida, con la sexualidad castrada, temerosa de mostrar su cuerpo ante su pareja y que si es homosexual se tiene que quedar callada porque su familia es homofóbica. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Otro consejo para los papás. Por favor, no sean homofóbicos porque ustedes no saben a ese chiquito que está brincando junto a ti, que tú pariste o engendraste. No sabemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la inconsciencia como sociedad? Claro. Tenemos que acercarnos al conocimiento de la sexualidad con fundamento científico y evitar radio pasillo, evitar radio sacerdote, radio comadre y radio abuelita y radio mamá porque mamá también puede equivocarse. Porque nos educa desde su dolor.